¡Suscríbete al canal! Bueno, yo quiero para Cuba una democracia. No queremos más al gobierno de los hermanos Castro. Decirle a los Castro que dejen al pueblo de Cuba tranquilo, que ya nadie los quiere. Creo que los hermanos Castro deberían de irse desde el gobierno, darle paso a la nueva generación. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno ni con lo que se comparte aquí. Es verdad que los Castro quieren todo para ellos y yo quisiera que cambiaran. Estos Castro no pueden seguir gobernando. Estos Castro tienen que caerse ya. Hace falta un cambio. Y mientras los Castro estén en el poder, en Cuba no va a haber un cambio verdadero. Porque este régimen totalitario que ellos tienen es para ellos solamente. Yo pienso y me sumo a la lista de las personas que discernimos del gobierno. De un gobierno que ha sido racista, un gobierno que ha sido represor, un gobierno que ha sido asesino. Que yo pienso que ya no es. Bueno, a mí me siento más feliz que nunca porque no voy a poder expresar para que el pueblo me oiga el odio y el asco que le retengo a Castro. Porque en mí mismo lo viví porque salí siete años preso. Porque no me gusta este régimen. Y que abajo Castro, que ya vaya Castro, que se muera. Que se revienten todos los Castro. Yo quiero que sea un cambio. Que haya libres elecciones. Y que no sean los mismos Castro y el mismo régimen que tienen ellos mismos. Es lo que quiero decir. Queremos un cambio. No tan solo que lo queremos, sino que lo exigimos. Y queremos que sea buena para todas nuestras familias. Que no estoy de acuerdo con el régimen Catrista ni con el sistema opresor al cual estamos sometidos. Yo lucho porque hay un cambio en este país. Porque los Castro dejen de gobernar. Dejen la tiranía que nos tienen a través de tantos años. Porque desde niño he sufrido la dictadura de los Castro. Quisiera que cambiara el gobierno del país. Porque el líder de este país no sirve. Porque los Castro no saben dirigir el país. Son unos asesinos los que son. Y abajo los Castro. Yo pienso que el gobierno de los Castro es un gobierno ilegítico. Que necesitamos un cambio en el país. Para que haya un desarrollo. Para que haya cosas buenas. Necesitamos la caída de Castro. De los Castro. Ya que los jóvenes no tienen futuro. Yo me opongo a la dictadura del régimen de los hermanos Castro. Por asesinos. Dictadores. 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 Gracias por ver el video